Chiapas, tierra de nadie. En las últimas semanas se han registrado diversos hechos violentos, debido a la disputa por el control de la frontera con Guatemala, la cual es protagonizada por el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Además, la llegada de migrantes también golpea a los chiapanecos. Ya sea la costa, la frontera, los saltos o la zona conindante con Tabasco, Chiapas está ardiendo por la violencia que lo acechan. Y las autoridades que hacen al respecto, soy Cintia López, yo influyo.